Baila rico y sabroso, este chao cha cha divino Lo baila Juan y Lucino, canto en salsa sin color su caballón Buen mundo, la baila mi cha 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 Buen mundo, la baila mi cha 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 Buen mundo, la baila mi cha cha Buen mundo, la baila mi cha cha Buen mundo, la baila mi cha 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 Buen mundo, la baila mi cha 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 Amando Javier Orlando, es como está mi cha 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 Lo toqué tan sabrosito, y yo me pongo a cantar para que goce Buen mundo, la baila mi cha 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 Buen mundo, la baila mi cha 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 Y tú también, Caterita, no te quedes sin hablar Tengo lo que necesitas para ponerte a gozar cosita rita Buen mundo, la baila mi cha 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 Buen mundo, la baila mi cha 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 Gracias por ver el video.